Yeah, FDG, Fucking Ambien, El Beat, Fandango, CLS Baby, 2011 Dime que mama, tú dime que mamacita, mamacita Dime quien te hace temblar cuando entro en la disco y me acerco donde estás Dime quien te hace soñar como yo para que no quieras despertar Dime quien te hace sudar parece un concurso de camisetas mojas quien te mantiene flotando sin gravedad y quien se mueve más que la gelatina quien gasta la pista de acapallar subiendo la temperatura del clap al danzar quien te excita con tan solo mirar entendiendo en tu cuerpo interior tu llamarás tu dime quien te hace volar cada vez que chupo tu cuello en plan sensual y dime quien te hace vibrar como lo hacen mi pelvis y mi cuadrado lumbar Tu, 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 dime quien Dime quien te hace bailar Dime quien es el tipo mas sucio del lugar Solo di quien te muerde igual Sabes que soy tu vampiro crepuscular Dime quien te hace gozar Pasando mi lengua entre tu gloss labial Dime con quien juegas igual Cuando mi juguete es un caramelo sexual Quien te provoca tal humedad Siempre que quedamos mojas el sofá Dime quien te hace gritar De pasión desenfrenada al copular Dime quien te hace fantasear Hasta el punto de no parar de pedir más Tu solo di mi nombre mamá Salgamos de aquí y empecemos a jugar Tu, 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 dime quien Tu, 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 dime quien Tu, 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 dime quien Tu, 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 dime quien mamá Tu, 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 dime quien Tu, 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 dime quien Tu, 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 dime quien Tu, 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 dime quien mamá Ah, que rico papá Me encanta ¡Suscríbete al canal!